Hola, hola, aquí estamos un día más con Yuppie Psycho, vamos a continuar con nuestra aventura y pues bueno, pues estamos en la oficina, habíamos conseguido ya todos los datos necesarios para el Hexenhammer y bueno, me habían dicho que tenía una charla motivacional en el no me acuerdo qué lugar del mundo, entonces voy a mirarlo porque pues ya sabéis que me moría de pez. Charla motivacional en la sala de reuniones C, vale, ok, pues vamos para allá. Claro, es que yo sala de reuniones no sé dónde está, pero nadie me habla, así que pues bueno, estoy súper afónica, así que perdón si... Claro, esto yo no sé si es una sala de reuniones o qué diablos es, voy a mirar. Vestíbulo, comando de iniciación... Vale, voy a ver si por aquí hay alguna C, es que ahí hay otro cadáver, socorro. Ah no, no es otro cadáver, uy que oscuro, que sí. A, B, C. Oficina C, sala de reuniones, vale, aquí es. Que aquí me dijisteis que estuviese muy atenta, esta es la señora esta de la mierda. ¿Qué es eso? Es mierda de caballo, ajá. Vale, pero es que yo tenía... Una reunión aquí o algo. Ay no, enciende la luz. Vale, pues es que... Claro, pero eso es a las once, yo no sé qué horas son. Entonces voy a hacer lo del Hexenhammer y luego miro a ver. Porque como no sé qué hora dan, pues... A ver. Ya no hay señora inquietante, no. Soy tonta del bote, ¿dónde estaba la biblioteca? En la siete, ¿no? Sí. Venga, vamos para allá. Me estoy agobiando ya nada más entrar, pero bueno. ¿Quieres usar el formulario? Sí. Estupendo, seguro que no pasa nada malo aquí. No está oscuro ni nada. Otro cadáver, claro que sí, guapi. Esa linterna me la puedo quedar. ¡Oh, gracias! Puedo equipar o desequipar rápido con ZL y ZR. ¡Ay mamá! La oscuridad no es lo mío, no os voy a engañar, ¿eh? Un lápiz... Hay una nota, pone... La linterna tiene las baterías gastadas, pero aún así alumbra un poco. Un libro rojo. Es un libro de color rojo. Las páginas están en blanco. Es un atril para libros. Es un carrito de madera con ruedas. Puedo empujarlo. Es que hay atriles y supongo que tendré que poner libros o yo que sé. A ver, aquí hay algo y hay más cadáveres. Hay un libro verde, pero no puedo sacarlo. La vitrina está cerrada. Ahí hay un señor, no sé. Es un carrito de madera con un búho. Tiene ruedas, puedo empujarlo. Ah, es un búho. Pensaba que era un señor. Mira, un libro azul. Tres baterías. Ah, mira. Vale, es que si tengo poca batería, alumbra poco, pero... Si no, pues alumbra más. Qué guay. Vale, así. Así puedo apagarla, encenderla. A ver. Es un pedestal con un botón. Lo pulso, pues espérate. Vale. Tengo el verde y... Espera. Verde, rojo, azul y amarillo. Necesitaré los libros. Tengo el azul y el rojo. El no sé cuál. Estaba... Estaba... A volar, chaval. Necesito uno amarillo. Este está... El verde. Sí, me falta el amarillo. A ver si ahora no lo puedo empujar. Vale, el amarillo no lo veo. Vamos a pulsar el botón porque así soy. Me voy a morir. Es que soy tontísima, socorro. Vale. ¡Uy! Ahora hay los búhos. Ah, vale. Porque se... Porque se ponen donde estoy... Donde... Donde los tengo puestos. A ver. El azul. El azul va en la... Ocho. Ahí. Aquí va el azul. El 2, el rojo. En la 2. En esto. Es una hoja escrita a mano de 1983. He tenido mucha suerte de que el viejo me sacara del sexto piso para ayudarle en los archivos. Dicen que es un hombre extraño. No tienen ni idea de la clase de cosas que hacía antes. Vale, aquí está el libro amarillo. Y el libro amarillo a ver dónde tiene que ir. Vale, tengo que quitar el búho de ahí. El 13. Este es el 14. Este es el 15. Vale. Tengo que ponerlo en el 13, que será este. Vale, y es que ahora tengo que sacar esto de aquí. Bueno, esto se mueve, yo creo. La cuestión es para qué. La vitrina está cerrada. Y el libro verde va en el 12. Aquí. Vale, voy a probar a pulsar el botón. ¡Ea! ¡Oqui doqui! Es una carta. Amigo mío, yo no me fiaría de nadie de esta empresa. Y menos ahora, que todo se está viniendo abajo. Cualquiera puede ser uno de sus hijos. Solo podemos confiar en nosotros tres. Firmado AM. ¡Ey! No. ¡Ah! Pues gracias, búho. Vale. Tengo que petarla igualmente. He conseguido un papel de bruja. Pues mira, menos mal. No hay nada interesante aquí. ¡Ay, mamá! Estoy acojonadita, eh. ¡Mamá! Hay algo escrito. Con la daga en poder del cuervo, rezo por que esta pesadilla se encuentre cerca de su final. Ahora dejo en tus manos el informe de sus progresos. Firmado AM. Hay una carta. Dice... No me has podido comunicar peores noticias. Debemos escondernos lo antes posible y borrar cualquier registro de nuestros nombres. Si ella descubre nuestras identidades, estaremos perdidos. Firmado AM. Sorry. ¡Hola! Ahí hay una fotocopiadora. Dos baterías. Hay un papel antiguo aquí. Has conseguido ilustración. Ay, Dios. Estoy acojonada. Socorro. Venga, voy a tocar aquí. Si no, pues cortaré y llegaré yo hasta aquí otra vez, ¿vale? Este... Esta... Cosa. Está leyendo un libro. Puede que sea... Sí. Es el Hexenhammer. ¿Cojo el libro? Señor, si no le importa, me voy a llevar este libro. Por favor, no se despierte. Por fin. Me largo pitando de aquí a llevarle este libro asqueroso a Sintra. Va a venir algo a por mí, pero ya, ¿eh? Mamá, quiero salir. ¿Me está dando una claustrofobia? Epicarda, ¿eh? ¿Hola? No puedo dejar que te lleves el libro favorito del viejo. Ahí viene. ¡No! ¡Hay telarañas! La puerta está trancada con telas de araña. No puedo salir. Mamá. ¿Qué es esto? Una caja de cereales. Tiene un código de barras. Deja de empujar los malditos carritos. Si no ves que asustas a mis pequeñines, te jodes. Tío, es que no sé qué tengo que hacer. ¡Ah! ¡Mamá! Me pilla, me va a pillar. ¡Socorro! ¿Eso qué tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer. No sé cómo matarlo. ¡Me va a pillar! Es que atraviesa todo, además. ¡Socorro! Sabes, a él no le afecta. Entonces no puede ser así. ¡Es que qué feo eres, hermano! ¡Es que va cagando! Mira, a eso no le gustó. ¡Ah! ¡Ah! Vale, es así, ¿eh? Pero nosotros no tengo los carritos de los cojones. ¿Ven? ¡Se ha ido! Creo que esa cosa se ha marchado. No me puedo creer que haya sobrevivido. ¡Ey! ¡No te imaginas! ¿Qué quieres de mí? No voy a necesitar la linterna por ahora. La guardo y así no gasto baterías. Sí. ¡Madre mía! Vale, voy a... A ver a Sintra. ¿No hay nadie? Sintra, ¿dónde estás? Aquí. Aquí tienes el libro. Excelente trabajo, señor Pasternak. No, no. No más, señor Pasternak. ¿Le ocurre algo? Mira, Sintra, acabo de enfrentarme con una especie de hombre araña mecanizado que me lanzaba unas minas con ojos. Y además había una momia y... 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 Bueno, que esto no es para mí. Aquí no voy a encajar. Yo pensé que este iba a ser un trabajo de oficina normal. De revisar papeles e ir a tomar cafés a media mañana. Entiendo cómo se siente, señor Pasternak. Sabemos que esta no es una tarea sencilla y que usted tiene una responsabilidad especial dentro de la compañía. En nombre de Sintra Corp quiero transmitirle nuestra plena confianza en sus capacidades. Y decirle que yo, personalmente, veo en usted un gran potencial. El hecho de que haya conseguido el libro no hace más que demostrarlo. Ah, pues muchas gracias. Déjeme recordarle que sus esfuerzos no son pasados por alto en Sintra Corp. Como recompensa a su trabajo, recibirá un plus de mil créditos, que procederé a ingresarle en su cuenta. Ah, gracias. Si le parece, pasemos a ver el contenido de este libro. Mira, me ha agobiado la vida, ¿eh? Ajá, interesante. Lectura completada. Este es un libro del siglo XV creado para identificar y cazar brujas. A continuación le expondré sus puntos más relevantes. Primero, ¿dónde encontrar a las brujas? Las brujas escogen sus guaridas por un fuerte vínculo afectivo con sus vidas. Aunque sus escondrijos suelen estar apartados de los núcleos urbanos, gracias a su apariencia humana, se infiltran en las comunidades próximas como uno más del grupo. Segundo, ¿cómo reconocerlas? Las brujas son aquellas mujeres que han hecho un pacto con el diablo. Transforman y manipulan a los hombres, roban bebés para criarlos como sus propios hijos y viajan volando sobre una escoba. Aunque suelen estar solas la mayor parte del tiempo, tienen varios acólitos y seguidores. Entre ellos, los llamados familiares, animales de compañía que realizan sus encargos. Cualquier mujer puede ser una bruja bajo otra apariencia, ya que uno de sus poderes es la transmigración, la capacidad de cambiar de cuerpo. Y por último, ¿cómo acabar con ellas? Aunque el fuego es su principal enemigo, resulta ineficaz contra las brujas más poderosas, que a lo largo de la historia han demostrado ser inmunes a las llamas. Según los registros, esta bruja ya fue quemada viva hace varias décadas. Sin embargo, su maldición ha seguido extendiéndose por toda la empresa. Según el libro, la única forma de acabar definitivamente con las brujas más poderosas es cortar su cabeza con una daga ritual especial, denominada Azame. Esta arma de gran poder puede llegar a tener también un efecto disuasorio. Todo esto suena a cuento. ¿A qué se refiere? Pues que todo el mundo sabe que las brujas no existen. Y si de verdad existieran, no creo que volasen en escoba. O sea, ¿queréis que vaya interrogando a mujeres por toda la empresa y clavándoles un cuchillo? Está claro que algo raro pasa en esta empresa, pero dudo mucho que se resuelva el problema usando como guía un libro de hace... 500 años. Es que no veis que algo no encaja en todo esto. Bueno pues, lo siento, pero yo no voy a poner mi vida en juego más veces. Simplemente iré a mi oficina y me quedaré sentadito en mi silla sin molestar a nadie. Ya está sentado en su oficina ahora mismo. ¿Un caballo? ¿Y ese ruido? Hay un evento programado. Abandone la sesión cuanto antes. Vale, ¿no me permite hacer otra cosa? Brian, recuerda no desvelar a nadie tu trabajo real. ¿Me has llamado Brian? ¿Ah, hola? ¿Qué hace? ¿Usted? ¿Qué hace aún aquí? Yo, yo, yo... ¡Oh, Mondié! ¡Mueva su culo hasta la sala de reuniones! ¡Ok! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¿Qué sois? ¡Somos lo más bajo! Lo dudo. ¿Qué sois? ¡Somos mierda! ¡Qué bien! Esto sí que es una charla motivacional y además son tonterías. ¡El culo de mi caballo huele mejor que vosotros! ¡Sois mierda! ¿Pero qué deberíais ser? ¡La hostia! ¿El qué? ¡La hostia bendita! ¡Me meo, no puedo más! ¿Y cómo vais a llegar a serlo? ¡Con nuestro trabajo! ¡No quiero vuestro sucio trabajo! ¿Qué más tenéis? ¡Nuestra sangre! ¡Veamos, señor Hugo! ¡Acérquese! ¡Hugo, qué eres! ¡Soy lo más bajo! ¡Pues no sabía que lo más bajo oliera a caca! ¡Es porque soy mierda! ¡Qué felicidad! ¡Esto te describe mejor! ¿Pero qué deberías ser? ¡La hostia! ¿El qué? ¡La hostia bendita! Ya veo. ¿Y cómo piensa conseguirlo? ¡Con mi trabajo! ¡Pero si es usted un vago, señor Hugo! ¿Qué más tiene? ¡Con mi sangre! Muy bien, muy bien. Puede volver a su sitio. Hoy os quiero hablar de algo muy importante. Un tabú que todos conocéis. Os quiero hablar de la bruja. La bruja está entre nosotros, compañeros. Y tiene forma de mujer. Yo no me considero machista. Pero es así, es un hecho. Puede ser esa dama con la que hablas del tiempo en el ascensor, la muchacha con la que te tomas un café, a la que le prestas un tóner o a la que le mandas un fax por triplicado. Pero, coronel, todo el mundo sabe que las brujas no existen. ¿Ah, sí? Sí, déjenme contarles algo que me pasó hace unas semanas. Estábamos Dada y yo en la cafetería, charlando con otros compañeros y tomándonos un tentempié. Eran nuestros bien ganados 15 minutos de descanso. Cuando me di cuenta... ¡Sacre Blu! Ya había pasado más de media hora desde que habíamos bajado. Teníamos que volver a nuestro puesto de trabajo cuanto antes. No nos pagan por tomar cafés. Subimos todos al ascensor y pulsé varias veces a nuestro piso, con la esperanza de que esa endemoniada máquina subiera más rápido. El elevador subió paso de tortuga hasta nuestro piso, y justo antes de abrirse las puertas. Que él... bueno, eso. El ascensor se había bloqueado. Por mucho que pulsamos, las puertas no se abrían. Intenté en vano que todos nos calmáramos. Estos contratiempos son normales. Era solo cuestión de tiempo que volviera a funcionar. Pero la verdad era que yo no cabía en mí. Mis ganas de salir de allí y llegar a mi destino crecían de forma exponencial a cada segundo. No solo yo. Podía notar cómo Dada sufría esta misma exacerbada angustia. Algo se acercó por mi espalda. Unos sedosos labios de mujer me besaron en la mejilla. Y en ese mismo instante... Las luces se apagaron. Sin luz la gente estalló. Todos empezaron a correr como locos y a golpear las puertas intentando salir. Y entonces escuchamos su sonido. ¡Mamá! Como una cuchilla cortando un globo ocular. Ese afilado sonido recorrió todo mi sistema nervioso. En ese momento todos supimos que la muerte había aparecido para llevarnos. Que ella, la bruja, estaba entre nosotros. A mi alrededor empecé a escuchar los gritos de dolor de mis compañeros. Aquello era una carnicería. No podía creer que esto me estuviera pasando a mí. ¡Mondié! ¡Purcua! Entonces un milagro ocurrió. Las puertas se abrieron dejando entrar la luz celestial de mi piso. Esto hizo que Dada despertase del trance. Y como una chispa inconsciente, diese un gran salto saliendo de ascensor y escapando de aquella pesadilla. Un gran suspiro de alivio salió de nuestros pulmones. Estábamos a salvo. Pero justo antes de que las puertas se cerraran, tapando toda aquella masacre, unos gélidos labios se volvieron a acercar a mí por la espalda. Esta vez hasta mis oídos. Y me susurraron tres palabras. Tres palabras que recordaré toda mi vida. Trabaja, 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 trabaja. ¿Qué me dijo? Trabaja, trabaja, trabaja. Espero que aprendáis a no vaguear en la oficina o ya sabéis lo que os espera. Muy bien, muy bien, muy bien. Hoy os estáis luciendo, chicos. Vamos a ver. Creo que tenemos a un nuevo recluta. A mí dejadme en paz, por favor. Sí, tú. ¿Cómo te llamas, muchacho? Eh, hola. Me llamo Pasternak. Crío, ¿ves este caballo? Sí, claro. Su nombre es Dada y él suple toda mi impotencia viril. No tengo que demostrar nada cuando estoy subido a Dada. Soy un ser superior. Soy Carlo Magno. Pero tú, sin embargo, ahí abajo no eres nadie. Si no te haces notar, si no sacas pecho y gritas como un hombre cazando un mamut, si no... Mira, sal al centro. ¡Tira ese maletín! No necesitas esconderte detrás de ningún escudo. ¡Sé un hombre, por Dios santo! ¿Y bien? ¿Y bien? ¿Tu nombre? Ah, sí. Me llamo Pasternak. Pasternak. ¿Sabía usted que su apellido es de origen judío europeo? No. Significa Nabo Blanco. A partir de este momento, ese será su nuevo nombre. ¡Nabo Blanco! No voy a hacer ningún comentario acerca de esto, ¿vale? Chico, es obvio que necesita motivación. No, no, apenas. Estoy súper motivado. Con cada fallo perderá 200 créditos. ¿Qué? Nabo Blanco, ¿qué eres? Soy lo más bajo. Es lo primero. ¡Puah! Mi caballo no soporta tu olor. Soy mierda. Pero, ¿qué debería ser? Ojalá fuera invisible, ya ves. La hostia. ¿Qué? ¿Cómo? No te he escuchado bien. La hostia bendita. ¿Y cómo piensa conseguirlo? Con mi trabajo. Con eso no llega Nabo. ¿Qué más tiene? Mi sangre. Bueno, 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 bueno. Como eres nuevo, te pondré una tarea motivacional de iniciación. No hace falta, ¿de verdad que...? No pasa nada, es un favor que te hago. Está claro que necesitas un pequeño empujoncito. ¿Qué podría ser? ¿Qué alija Dada, coronel? Como hacíamos antes. ¡Qué gran idea! ¿Qué decida Dada? Veamos, Dada. ¿Qué tarea motivacional podemos mandarle al Nabo Blanco? ¡Oh! ¡Qué gran idea! ¿Esto es en serio? ¡C'est-à-trib-le! Dada ha sido benevolente y te ha dado una tarea fácil. Pasternak, tendrás que hacer un amigo en la oficina. Hmm, ¿pero de qué oficina? Hay muchas en el edificio. Coronel, a mí me ha parecido oír que tienes que ser alguien del cuarto piso, de la colmena. Espléndido. De esa forma se generarán sinergias entre pisos. Dada, amigo mío, eres un genio. ¿Te ha quedado claro, Nabo Blanco? Tengo que hacer un amigo en la colmena. Perfecto. Y con esto acaba la sesión motivacional de hoy. ¡Ahora a trabajar! Mamá. Vale, tengo que hacer un amigo. No puede ser tan complicado, ¿no? ¿En la cuarta planta no estaba la chica, esa maja que había conocido al principio? ¡Nabo Blanco! Toma, te has dejado el maletín en la sala de reuniones. Ay, gracias. Ah, gracias. Aún estoy un poco descolocado con todo lo que acaba de pasar. ¡Ja, ja, ja! Es normal. Lo mejor es seguir de la corriente. Acabarás acostumbrándote. Y menos mal que he hecho el truco del caballo. El coronel está como un cencerro. A saber de dónde te hubiera mandado. Además, en la colmena también está recursos humanos. ¿Quién sabe? Igual te suben el sueldo. O hasta te pueden cambiar de puesto. Bueno, nos vemos. Mira el de... Y ese... Ay, mamá. Uy, todo esto. Ah, mira, es una tienda. Lápices. Cajas. Hola. No me oye. Está escuchando música. No te oigo. Estoy escuchando música. Si quieres algo de lo que vendo, cógelo y deja el dinero. Ah, vale. Gracias. No te escucho. Ah, ¿puedo vender también? Bueno, mira. De momento así voy bien. Voy a guardar y voy a parar. Porque ya ha sido suficiente estrés para toda una vida esto, eh. Esta no me va a hablar. ¿Y Hugo? Uy, aquí han recargado agua, ¿no? Hola, Hugo. A ver qué me habla. Todo eso que contó Dumont sobre una bruja, ¿de qué va? Sabía que me ibas a preguntar sobre eso, Pasternak. Espero que no te asustara el coronel con ese tema. Desde hace algún tiempo ronda la leyenda de que hay una bruja en la empresa. No te lo conté antes porque no quería asustarte más aún en tu primer día. Pero bueno, tengo que decirte que yo ya descubrí quién es la bruja hace tiempo. Ahora mismo puedo sentir su presencia. Está muy, muy cerca de nosotros. ¿Dónde escondes la escoba, Sosa? Oye, ahora en serio. Siempre se dice que las clases inferiores son más supersticiosas. Pero tú no te creerás todas esas chorradas, ¿no? ¿Yo? Pues claro que no. Vale. Voy a... Voy a guardar. Y el próximo día seguimos porque pues yo ya tengo mucho estrés. Y ya llevamos bastante rato. Y no me ha matado la araña ninguna. A veces un logro. Así que nada más. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!